La sanción presidencial pasó el proyecto conocido como la ley de la empanada que busca regularizar la situación de miles de vendedores informales que trabajan en la calle sin acogerse a las normas de cada ciudad. La iniciativa plantea un censo nacional y crear un fondo de ahorro para cuando estas personas decidan abandonar la actividad. A sus 73 años, don Federico Serna camina por las calles del centro de Bogotá vendiendo gelatina de pata, negocio que según él le da para poder pagar una habitación y una comida. No tengo hijos, yo no tengo ayuda, yo tengo que salir diario, llueva, trueno, relampague. Él es una de las miles de personas que ante las dificultades económicas se lanzan a las calles a buscar el sustento aunque no tengan los permisos respectivos afectando el espacio público. Precisamente para tratar de regular esa materia, el Congreso de la República en su último día de sesiones ordinarias aprobó el proyecto conocido como ley de la empanada que busca crear nuevas normas para que estas personas puedan trabajar en las calles. Los trabajadores informales en la calle puedan hacer su trabajo, puedan seguir vendiendo sus productos. La iniciativa además pretende que dentro del POD y el Plan de Desarrollo de las ciudades se utilicen estrategias específicas para organizarlos como un cobro mensual por la utilización del espacio público que además represente otros beneficios. Permitir que parte de esos recursos que ellos pagan para utilizar el espacio público sea destinado a un ahorro. Para doña Luisa, quien desde los ocho años vende en las calles, el pago por utilizar el espacio público no es una buena alternativa. Si a mí me van a cobrar, ¿yo cómo le voy a pagar si yo trabajo con solo esta chaza? Vea lo que surtí hoy, vea, ventifico, eso me tocó una briega con moneditas. Otra cosa piensa doña María, que sí estaría dispuesta a pagar. Por mi parte estoy de acuerdo, no los vendemos, pero uno los va reuniendo. La iniciativa pasó a sanción presidencial y aunque inició el trámite en 2017, se conoce como la ley de la empanada por la conyuntura de los operativos contra los vendedores de esos alimentos.